Diferentes objetos que van desde fotografías, publicidad, libros, vestidos, revistas, dibujos, pinturas, videos, entre otros, integran la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos, en el Museo del Objeto del Objeto. La directora de este espacio museístico, Paulina Newman, resaltó las diferentes etapas que se exhiben en esta muestra. Esta exposición hace un recuento de cómo se ha modificado la vida de vivir el erotismo a través de los últimos 150 años. Van a encontrar desde los anuncios para encontrar parejas que se publicaban en los diarios hace mucho, hasta llegar a las aplicaciones para ligar que se usan hoy en día, por ejemplo, pasando por etapas difíciles como las de la censura o la quema de libros o el SIDA en los 80s. En conferencia de prensa, la escritora Beatriz Rivas destacó la importancia que tiene esta exposición para El Espectador, la cual cuenta con cerca de 1.500 piezas. No solo habla de la evolución de nuestra intimidad, de la evolución sexual, sino la evolución de pensamiento. Eso es también lo muy interesante de esta exposición, que refleja cómo pensamos como seres humanos, cómo nos relacionamos con los demás, cuáles son nuestros deseos en todos sentidos. Finalmente, el curador de la muestra, Pavel Granados, mencionó en qué consiste este recorrido, que estará abierto al público del 20 de abril al 28 de agosto del presente año. Una exposición fue mucho más sugerente, que nos dijera quiénes somos desde el punto de vista erótico. Y yo creo que para hacerlo, en vez de decir esto es el erotismo, lo mejor es describir, es decir, ha sido esto. Es un recorrido que no distingue así lo alta cultura de la baja cultura, lo comercial y lo no comercial, sino todos los síntomas de lo que ha sido el erotismo en nuestro país. Con información de Manuel Bello y Erick Gómez e imágenes de Erick Gómez. ¡Notimex!